Buenas como están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva receta yo soy kekoa hoy vamos a hacer como vieron en el título un pan láctal un pan de molde es un pan delicioso super esponjoso y muy fácil de hacer pero antes de empezar te invito a que me sigas a través de instagram como soy kekoa y que te suscribas al canal apretando el botoncito rojo y la campanita si no te perdes ninguno de los próximos vídeos ahora sí vamos con los ingredientes para este pan vamos a necesitar 15 gramos de azúcar común 5 gramos de levadura seca si tienen la fresca son 15 gramos 500 gramos de harina de trigo común la harina de todo uso 250 centímetros cúbicos de leche 20 gramos de manteca o mantequilla 10 gramos de sal y una cucharadita de miel lo primero que vamos a hacer es la esponja es decir un prefermento para activar la levadura agregamos la levadura una cucharadita de azúcar vamos a tomar un poco de la harina que tenemos unas dos cucharaditas y un poquito de leche templada y revolvemos ahora la cubrimos por unos minutitos hasta que empiece a activar la levadura pasaron apenas unos 15 minutitos ya está llena de burbujitas esta pastita así que vamos a empezar a preparar la masa colocamos en un bowl la harina junto con el resto del azúcar y la sal mezclamos un poco y hacemos un huequito al medio ahora vamos a incorporar este prefermento la leche y una cucharita de miel si no tienen miel no se preocupen le agregan una cucharada más de azúcar y empezamos a revolver cuando ya no podemos trabajar más en el bowl volcamos sobre la mesa y empezamos a amasar un poco si ustedes ven que su masa queda muy seca le pueden agregar un poquito más de leche esto va a depender mucho del tipo de harina que utilizan hay harinas que absorben un poquito más de líquido y otras absorben un poquito menos cuando la masa ya está hidratada la abrimos un poquito y le incorporamos la manteca que tiene que estar a temperatura ambiente la encerramos en la masa y comenzamos a desgarrar la masa así absorbí en esta materia grasa si ustedes quieren pueden utilizar margarina vegetal en vez de manteca rompemos la masa para que se absorbe en la manteca y luego continuamos amasando sin desgarrar la masa ahora dejamos la masa por un momento la tapamos y la dejamos descansar por tan solo 10 minutos pasaron los 10 minutos y continuamos amasando vamos a amasar por unos 5 minutos aproximadamente hasta que obtengamos una masa lisa y homogénea bueno ya está lista nuestra masa ahora vamos a colocar nuestra masa en un bol grande pero le vamos a colocar un poquito de aceite sobre la base cubrimos el bowl con un papel film y vamos a dejar descansar hasta que la masa duplique su tamaño ya pasó una hora y media nuestra masa está bien leudada ahora la vamos a bajar a la mesa vamos a tirar harina al haber colocado algo de aceite lo podemos sacar con total facilidad ahora vamos a empezar a desgasificar la presionamos suavemente vamos a aplastar hasta formar un rectángulo si quieren se pueden ayudar con un palo de amasar y ahora vamos a empezar a enrollar la masa hacemos un primer giro presionamos bien estiramos la masa y hacemos otro giro vamos presionando y giramos como molde voy a utilizar esta budinera en la descripción les voy a dejar las medidas pero como para que sepan tiene 32 centímetros de largo por 8 y de alto tiene unos 7 centímetros aproximadamente ustedes utilicen el molde que tengan en casa ahora vamos a colocar un poco de aceite vamos a esparcir también si lo desean pueden utilizar rocío vegetal y ahora vamos a colocar nuestro pan la costura del pan va a quedar mirando hacia abajo vamos a presionar escondemos los extremos ahora vamos a tapar nuestro pan con un papel film o alguna bolsita y vamos a esperar hasta que duplique su tamaño pasaron dos horas este pan alaudado llegó el momento de llevarlo al horno un horno precalentado a unos 180 grados en el horno en la parte de abajo hay una bandeja que le voy a colocar agua para que se genere vapor adentro y se cocine mejor este pan este pan estará en el horno alrededor de unos 30 minutos ya pasaron unos 30 minutos así que para saber que realmente está cocido este pan lo voy a pinchar sale limpito así que quiere decir que ya está listo y por último como para terminar le pongo un poquito de manteca sobre la superficie si quieren pueden derretir un poquito de manteca y lo ponen con un pincel ha quedado bellísimo este pan lactal vamos a cortar este pan para ver que tal salió super esponjoso miren lo que es este pan una belleza vamos a ver que tal está de sabor muy pero muy rico super suavecito muy esponjoso vale la pena hacerlo es muy simple así que espero que se animen en sus casas a hacer este pan de molde yo voy a seguir disfrutando de este rico pan hasta acá ha llegado el video de hoy espero que te haya encantado este pan de molde este pan lactal si es así me encantaría que me dejes un like algún comentario que compartes el video apretando en la fotito mía te podés suscribir al canal también me podés seguir a través de las redes como soy Kekoa y por acá te va a aparecer algún video del canal será hasta la próxima hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!